Música Me dijiste que lo nuestro era un fracaso Me dejé yo convencer por tus palabras Me invitaste a destruir lo compartido Quise entonces yo partir en un viaje hacia el olvido No costó cerrar la puerta y alejarse Llegué pronto a la estación que siempre espera Vi los rostros de dolor que me llamaban Y que me he clamado allí con el alma encadenada El tren hacia el olvido ya partió Mas yo he quedado aquí en la estación Guardaba en mi equipaje una ilusión Y ella no me permitió partir El tren hacia el olvido ya partió Mas yo he quedado aquí en la estación Y seguiré cuidando nuestro amor Y seguiré cuidando los recuerdos La 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 La, 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 la... La, 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 la...